¡Lole! Eso se pone muy gracioso. En especial, esa es la parte más graciosa. El tiempo libre del trabajo, donde me dejan jugar a Halo Combat Bulbets. ¡Qué buen tiempo libre tenemos los peones! Pero no, los humanos gastan su tiempo libre viendo tonterías. ¡Qué detestable! ¡Qué detestable! Creo que mataron, que técnicamente es muy buena en Halo. Miren. Voy a matar a todos los peones de día. Un momento, ¿ok? ¡Ey! ¡Es mi amigo Fred! ¿Por qué es malo en este juego? ¡Ey! ¡No! ¡Maldito! ¡Yo era tu amigo Fred! ¡No me metas Fred! ¡Oye! ¡Ese soy yo! ¡Hola! ¡Yo! ¡Ey! ¡Ni siquiera mi propio yo me dice hola! ¡No! ¡No me voy a matar a mí mismo! ¡Qué! ¡Ay! ¡Mi papá! ¡Ay! ¡No sabía que en este juego era malo! ¡Qué pena! ¡¿Soy el diablo? ¡Ese soy yo! ¡No! ¡Ni siquiera mi yo de un juego me saluda! ¡Esto y más! Creo que no debía haberme matado. ¡Ahora ellos me van a matar a mí! ¡Muérete Fred! ¡Espera no! ¡A Fred ya lo maté! ¡No! ¡Esto era Jimmy! ¡Jim era mi peor enemigo! ¡Así que estoy contento de haberlo matado! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bueno!